Ayer te vi. Pero fuerza esas palmas, a ver ese grito, a ver si están vivos, a ver ese grito de locura, todo el mundo. Piano. Ayer te vi. Ayer te vi. Ayer te vi. Con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi. Ayer te vi. Ayer te vi. Con los ojos abiertos. Sin poder mirar. Ayer te vi. 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 Me siento en una rama y lloro de dolor Mil veces me pregunto, ¿por qué te quiero yo? Si todo lo que dices me llena de dolor Me despido de las flores, me despido de su olor Pero nunca me decido a decirte adiós amor Me despido de las rosas, me despido del color Pero nunca me decido a decirte adiós amor A decirte adiós amor ¡Suscríbete al canal!